¿Qué ando mis amigotes? Pues bueno, estás en un video más. Mi nombre es Eric Villa y estás en el mejor y auténtico canal de diseño. Pues bueno, como te habrás dado cuenta en la miniatura del video, el día de hoy te voy a enseñar a realizar una bolsa con vivo. De manera fácil, de manera sencilla, ¿ok? Mucho mejor explicada que en otros lugares. Muy bien, pues bueno, vamos a comenzar. Muy bien, vamos a comenzar. Para comenzar, lo que yo necesito saber primero antes que otra cosa es saber qué tan largo y qué tan ancho voy a necesitar el 10. ¿Ok? Bueno, para iniciar voy a marcar primero una línea recta. Muy bien, marco una línea recta de esta forma. Ahora, ¿qué sigue? Voy a ubicar, primero voy a ubicar con una pequeña marquita, voy a ubicar dónde voy a iniciar el vivo. ¿Ok? Ahora, ¿qué tan largo yo requiero el vivo? En este caso, yo requiero de un vivo de 15 centímetros de largo. ¿Ok? Creo que con estos 15 centímetros de largo entra muy bien la mano. Vean, entra perfectamente bien la mano. ¿Ok? Bueno, entonces ya sé perfectamente que el vivo lo requiero de 2.5, perdón, de 15 centímetros de largo. Muy bien, ahora, ¿qué tan ancho voy a realizar el vivo? En este caso, yo lo voy a hacer de 2.5 centímetros de largo. ¿Ok? 2.5 centímetros de largo. Entonces, ahora, en este caso, lo que voy a hacer es, obviamente, pues voy a marcar 2.5 centímetros de largo. De esta forma, ¿ok? Ahora, si se pueden dar cuenta, son 2.5 centímetros de largo. Este es el ancho del vivo, pero para poder realizar esto, pues yo requiero lo doble, porque tengo que doblar la tela. ¿Ok? Entonces, voy a marcar otra línea paralela a 2.5 centímetros de largo. Listo, ya lo tengo, de esta forma. ¿Ok? Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a cerrar el rectángulo de esta forma. Muy bien, aquí prácticamente, yo ya tengo el vivo, ¿ok? Pero, es importante ubicar, ahora, ¿qué es lo que sigue? Las costuras que le voy a dar. Aquí es donde las personas se equivocan mucho o, pues, tienden a no, a que cuando empiezan a coser sus vivos, no les queda. ¿Ok? Ahora, ¿qué costura le voy a dar? Si yo le estoy dando 2.5 centímetros de ancho al vivo, la costura que yo le voy a dar a cada uno de estos lados, va a ser la mitad de lo que mide el vivo. Si mi vivo mide 2.5 centímetros, pues, es la mitad lo que le voy a dar de costura hacia cada lado. ¿Ok? La mitad del vivo está aquí y la mitad del vivo se la voy a dar aquí abajo. Lo voy a hacer más largo, que la línea quede más larga, más pronunciada. Ok, listo. Hasta aquí ya tengo la medida exacta. ¿Ok? Perfecto. Listo. Ahora sí, nuevamente voy a repetir. El ancho del vivo es este. Este sería el ancho, pero yo requiero doble ancho, para que la tela la pueda doblar por la mitad y pueda realizar el vivo. ¿Ok? Ahora, ¿qué? ¿Qué ancho voy a dar de costura hacia cada uno de estos lados? Bueno, el ancho va a ser la mitad de lo que mide el vivo. ¿Ok? Una vez colocado, listo. Ya lo tenemos de cada lado. Ahora, ¿qué sigue? Pues, sigue darle los largos de costura de cada uno de los extremos, ahora de estos dos lados. ¿Ok? Y aquí, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues, si yo tengo un vivo de 15 centímetros de largo, yo considero que 2.5 centímetros o 3 centímetros podrían quedar perfectos hacia cada uno de los extremos. ¿Ok? En este caso, yo le voy a dar también 2.5 centímetros de largo hacia cada lado. Esto es simplemente para poder coser la bolsa completamente. ¿Ok? Ahora, creo que hasta aquí, esta es la parte, pues, la parte que cuesta un poco más de trabajo entender las costuras que le vamos a dar al contorno, al contorno de todo el vivo. Muy bien, ahora, se los voy a explicar ya con la tela. Listo, aquí como se pueden dar cuenta, ya tengo la tela cortada. Entonces, yo la ubico dentro del rectángulo y tengo el rectángulo completamente cortado. ¿Listo? Entonces, aquí ya tengo el vivo. Ahora, voy a hacer a un lado el papel y me traigo la tela donde vamos a coser el vivo o la bolsa. Muy bien, ahora, aquí, yo ya tengo el vivo. ¿Ok? El vivo está completamente desdoblado. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues, lo tengo que entretelar. Le voy a colocar una entretela completamente. Una vez que ya tengo el vivo, lo que voy a hacer es doblarlo por la mitad. Listo, ya lo tengo doblado por la mitad. Ahora, el siguiente paso es ubicar, es ubicar las marcas donde voy a colocar la bolsa. ¿Ok? En la pieza. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues, voy a medir y voy a colocar la línea. En este caso, tengo la línea y ya tiene 15 centímetros de largo. Vean, 15 centímetros de largo y aquí está ubicada. Espero que la alcancen a ver. Muy bien, una vez que ya la tengo, incluso la voy a marcar ligeramente. La voy a marcar ligeramente con el plumón para que la alcancen a visualizar aún más. Listo, aquí está. Creo que ahí ya se alcanza a apreciar. Marco los bordes, los extremos, donde termina y donde inicia la línea. ¿Ok? De esta forma. Listo, aquí lo tengo. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, pues, el siguiente paso sería ubicar de qué lado va a quedar la bolsa. ¿Ok? Si la voy a colocar de este lado o la voy a colocar de este lado. ¿Ok? Aquí lo primero que tenemos que saber es de qué lado queremos la entrada de la mano. ¿Ok? Bueno, perdón, la entrada de la bolsa. Si la entrada la quiero de este lado, el vivo tiene que ir del otro lado. ¿Ok? Pero si la entrada la quiero de este lado, pues, la bolsa tendría que ir en el lado contrario. En este caso, yo la entrada la quiero de este lado. Entonces, el vivo lo voy a colocar de este lado. ¿Ok? Perfecto. Ahora, simplemente voy a centrar el vivo, el vivo, colocándolo perfectamente sobre la línea que marqué. ¿Y qué extremo va a quedar? El extremo que queda abierto. ¿Ok? Esa es la parte que va a ir pegada hacia la línea que ya marqué, de esta forma. Bien, voy a respetar los 2.5 centímetros que dejé en cada uno de los extremos. Listo, bien centrada la bolsa. Aquí la tengo. ¿Ok? Ahora, ¿qué sigue? Pues, sigue colocar las bolsas. Las bolsas ya las tengo preparadas por aquí. Entonces, ahora, para colocar las bolsas, las voy a dejar al mismo ancho del vivo. Vean, como se pueden dar cuenta aquí, tiene el mismo, perdón, el mismo largo del vivo. Listo, aquí ya lo tengo. El ancho de la bolsa va a depender mucho de qué tan profunda quieran la bolsa. ¿Ok? Pero bueno, aquí ya lo tengo. Esta va a ser la profundidad de la bolsa. La profundidad de la bolsa que voy a realizar ahorita es aproximadamente como de 19 centímetros. ¿Ok? Aquí ya la tengo. ¿Pero qué pasa? Esta es la bolsa tal como la quiero. Pero recuerden que al momento de que yo realizo este tipo de bolsas con vivo, una bolsa la tengo que tener más corta que la otra. Porque una bolsa abarca completamente, bueno, atraviesa todo el vivo y una queda al ras del vivo. Entonces, una bolsa tiene que quedar más larga que la otra. ¿Y cómo sé qué tanto le voy a cortar a una bolsa? Pues, muy sencillo. La bolsa que va a ir más corta simplemente le voy a eliminar el ancho del vivo. El ancho terminado del vivo, que en este caso yo lo dejé de 2.5 centímetros. Entonces, quiere decir que si yo empalmo las dos bolsas, pues la bolsa que está más corta tiene que tener 2.5 centímetros menos. Aquí está. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ubicar las bolsas. Y ahora, ¿cómo sé qué bolsa va a quedar de cada lado? Si una es más corta que la otra, bueno, la bolsa más corta, la bolsa más angosta va a quedar encima del vivo, de esta forma, ¿ok? Lo voy a colocar de esta forma y el vivo más, perdón, la bolsa más larga va a quedar del otro lado, ¿ok? De esta forma. Se tienen que besar las piezas de esta forma. Muy bien, ahora, el siguiente paso, pues va a ser muy sencillo. Primero, ubico con alfileres las piezas para que no se muevan y las coloco de esta forma, ¿ok? Y coloco otro alfiler de este otro lado, sujetando la bolsa, el vivo y la pieza donde va a quedar la bolsa. Listo. Ahora, toca colocar alfileres en la otra pieza también para que no se muevan. Listo. Coloco un alfiler apoyándome perfectamente. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, pues ya que los tengo perfectamente bien, ahora tengo que ubicar donde tengo terminada la bolsa. Listo. Aquí tengo, coloco una marca y lo voy a colocar con plumón para que ustedes la alcancen a ver. Hasta aquí queda terminada la bolsa. Listo. Y por la parte de abajo queda terminado aquí. Y queda terminado aquí. Listo. Espero que alcancen a apreciar las marcas donde va a quedar terminado. Se los voy a acercar un poco para que lo vean. Listo. Como se pueden dar cuenta, yo aquí ya coloqué las marcas. Vean, coloqué las marcas hasta donde queda terminado el vivo. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué sigue? Bueno, pues yo voy a realizar la costura guiándome con el ancho. A partir de donde tenemos, de donde comienza cada una de las bolsas. A partir de ahí, hacia adentro, voy a meterme el ancho de la costura que le dejé al vivo. Que en este caso fue la mitad de lo que mide todo el vivo. Si el vivo mide 2.5 centímetros de ancho, la costura que voy a dejar aquí va a ser de 1.2, perdón, va a ser de 1 centímetro con 3 milímetros aproximadamente. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden irse guiando, pueden ir marcando, perdón, con un jabón. ¿Ok? Yo lo estoy haciendo con pluma para que lo vean mejor. Pero creo que como las telas son muy oscuras, ahorita lo voy a hacer con jabón. Perfecto, bueno, aquí ya tengo un pedacito de jabón. Lo pueden marcar con jabón o con una greda, como mejor les parezca. Listo, aquí ya coloco las marcas hasta donde queda el final, el final del vivo. ¿Ok? Ahora voy a marcar las costuras. Muy bien, exactamente, ubico en el centro, de esta forma, y voy a marcar con una línea, de esta forma, voy a marcar donde tengo que realizar la costura. De esta forma. Vean. Ok, listo. Entonces, quiere decir que yo voy a coser en cada uno de los extremos, de esta forma. Voy a pasar la costura por este lado y voy a pasar la costura por este otro lado. Muy bien, entonces vamos a pasar a la máquina. Listo, vamos a comenzar. Recuerden, ya tengo marcado los extremos donde voy a realizar las costuras. Esta línea que marqué arriba y abajo, simplemente son topes para que yo llegue exactamente hasta esos extremos. ¿Ok? Vamos a comenzar. Listo, ya los tenemos cocidos. Cocidos. Vean. De esta forma. Quito los alfileres con los que me estaba apoyando. De esta forma. Y ahora ya me quedaron cocidos. ¿Ok? Como se pueden dar cuenta, aquí ya está cosido este lado y también este otro lado. Muy bien, ¿ahora qué sigue? Bueno, pues voy a cortar por el centro. Voy a comenzar a cortar a partir de donde tengo los extremos, un poco hacia adentro, como 2.5 centímetros hacia adentro y lo mismo arriba. ¿Ok? Ese pequeño, esa pequeña recta la voy a cortar. Primero hago un agujerito. Meto las tijeras de esta forma. Ok, comienzo a cortar. Y antes de llegar al final, voy a hacer aquí una pausa. ¿Ok? Voy a hacer una pausa. Hasta aquí voy a cortar. Hasta aquí. Bien. Ahora, lo que tengo que hacer es, doy un poquito más, es cortar exactamente donde tengo la costura sin pasarme. De esta forma. ¿Ok? Y lo mismo voy a hacer del otro lado. De esta forma. Listo. Y ahora el otro lado. Llego al tope, bueno, antes de llegar al tope y voy a cortar antes de llegar a la costura. De esta forma. Listo. Ahora del otro lado. Listo. ¿Ok? Como se pueden dar cuenta, aquí está. ¿Ok? De esta forma. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, el siguiente paso es simplemente voltear todo. Lo voy a meter. De esta forma. Lo voy a meter de esta forma. Vean. Ok. Saco todo muy bien. El vivo también. El vivo lo saco. Y me va a quedar de esta manera. ¿Ok? Extiendo perfectamente bien todo. Vean nada más. Me queda así. Así es como extraigo. Estas puntas me tienen que quedar así. Las voy a sacar. Y esto también de esta forma. ¿Ok? Como te puedes dar cuenta, pues aquí ya se ve el vivo. ¿Ok? El vivo. Listo. Perfecto. Queda de esta forma. ¿Ok? Bueno. Ahora, vuelvo a voltear nuevamente. Vuelvo a voltear nuevamente. Y ahora, ¿qué sigue? Bueno. Acomodo perfectamente bien las esquinas. Y la bolsa que tiene que cubrir el vivo, pues lo desplazo hacia el otro extremo. Y como te puedes dar cuenta, ambas bolsas me quedan bien empalmadas. ¿Ok? No me quedó ni una más grande que la otra. De esta forma. Ahora, acomodo perfectamente bien esto. Y volteo por el derecho. ¿Ok? Ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo que coser los extremos, pero volteando esta parte de aquí. Bien. Ahora, ya que lo tengo así, pues primero levanto bien todo esto. Voy a realizar el vivo bien pegadito de esta forma. ¿Ok? Ahora, volteo y el triangulito lo tengo que coser perfectamente bien al filo. Listo. Ahora, como te puedes dar cuenta, pues ya quedó cosida esta parte de esta forma. Y el vivo quedó así. ¿Ok? Perfecto. Ahora, el siguiente lado. Vamos a hacer lo mismo. Colocamos el 10 de una manera perfecta que me quede bien, 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 bien en la orillita. De esta forma. ¿Ok? Ahora, levanto la tela y comienzo a coser este triángulo por aquí. Listo. Así es como debe quedar. Así es como debe quedar. ¿Ok? Acómodo perfectamente bien. Acómodo perfectamente bien. Reviso que todo me haya quedado perfecto. Y ahora voy a realizar nuevamente la costura, pero ahora voy a cerrar completamente toda la bolsa. Muy bien. Cierro la bolsa. De esta forma. Levanto toda la tela y coso toda la bolsa. La cierro. Acomodo las telas. Y listo. Ya quedó completamente cerrado. Quitamos todos los hilos, los hilos que nos están estorbando. Y listo. Ahora sí. Vuelvo a voltear absolutamente todo. Y como te puedes dar cuenta. Y como te puedes dar cuenta, aquí ya quedó la bolsa. ¿Ok? Puedo meter la mano sin ningún problema. Y aquí ya me queda la bolsa. Vea. ¿Ok? La bolsa está perfecta. Y aquí está el vivo. Listo. Ahora, pues simplemente voy a planchar perfectamente. Voy a planchar perfectamente. Para que me quede espectacular. Y así es como queda terminado el vivo. La bolsa de vivo. Listo. Muy bien. Hemos terminado con la bolsa de vivo. Entonces, bueno, pues como te habrás dado cuenta, quedó espectacular. Es muy fácil de realizar. Y solamente hay que poner un poco de atención con las costuras que vas a colocar. Muy bien. Pues espero que te haya gustado. Te doy las gracias por haberte quedado hasta el final del video. Te mando un fuerte abrazo hasta donde te encuentres. Y si no te has suscrito al canal o eres nuevo, pues suscríbete. Ese canal te va a encantar. Y pues déjame tus comentarios en la caja de descripciones. Aquí abajo también te voy a dejar mis redes sociales. Sígueme en Facebook, en Instagram y este video compártelo con todos tus seres queridos. Compártelo con todo el mundo para que la comunidad crezca cada día más. Regálame una manita para arriba y pícale a la campanita para que cada que yo suba un video te esté notificando. Y pues bueno, nos despedimos y nos vemos para el próximo video.